Un aleteo de una mariposa puede generar un tsunami al otro lado del mundo. A raíz de frases de ese estilo, cuando un hecho fortuito aparentemente ingenuo puede provocar situaciones graves, se habla de efecto mariposa. El 20 de junio de 2020, día en el que se reanudó la Premier League tras el parate por la pandemia, el Arsenal y el Brighton estaban disputando uno de los encuentros. Y cuando Bernd Leno, arquero de los Gunners, quiso atrapar una pelota dividida, impactó contra la humanidad de Neil Mopé, delantero rival, y terminó cayendo de mala manera. Fue una distensión de ligamentos que terminó poniendo fin a la temporada del guardabaya alemán, ya que recién podía retornar a las canchas a inicios de la siguiente temporada. En su lugar entró el argentino Emiliano Martínez. Y con Digo en el arco, el Arsenal tuvo cuatro partidos con el arco en cero, y logró ganar la FA Cup en el final de aquella campaña y la Community Shield a inicios de la siguiente. Pero, tras ganar este último título, y con Leno ya recuperado, el entrenador Mikel Arteta prefirió respetarle la titularidad al alemán, y Martínez, quien después de varios préstamos, consideró que dio los argumentos suficientes para ser definitivamente titular, pidió ser traspasado. Así fue como llegó a Laston Villa por 17 millones de libras esterlinas, para ser así el dueño del arco de la escuadra de Birmingham, en donde logró dos vallas invictas en los primeros dos encuentros. En cuanto a Leno, a pesar de la ratificación, al año siguiente perdió la titularidad a manos de Aaron Ramsdale, y tras ello fue vendido al Fulham por 8 millones de libras, nueve menos que su colega argentino. Estas fueron apenas las primeras páginas de la historia grande del Digo Martínez, una historia que quizá nunca se habría escrito si Mopé no hubiera chocado con el desdichado arquero alemán. Después del estallido de la pandemia, había que resolver la continuidad del camino hacia Catar. Hasta la aparición del COVID-19, en 2020 iban a haber cuatro jornadas dobles de eliminatorias, una en marzo, otra en septiembre, la tercera en octubre y la última en noviembre. Eso sin olvidarse de la Copa América que se iba a disputar a mitad de año. Finalmente, el 18 de agosto, la FIFA decidió retrasar la ventana de inicio de septiembre y adicionarla para fines de enero de 2022, por lo que las eliminatorias pasaron a iniciarse en octubre, siete meses después de lo previsto. Si bien, debido a la situación sanitaria que aún imperaba en Sudamérica, había dudas respecto a la posibilidad de la disputa de dicha fecha FIFA, finalmente septiembre se terminó ratificando la realización de los primeros dos partidos. Asimismo, la selección contó con una buena noticia, Lionel Messi sí podía estar presente en el debut. Tras una consulta de Claudio Chiquitapia, se dio a conocer que la fecha de suspensión hacia él y Gary Medel, por lo sucedido en el tercer repuesto de la Copa América, prescribió debido a que se había cumplido un año de la resolución del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, por lo que iba a estar en ambos partidos de dicha fecha FIFA. Se juegan las eliminatorias, están permitidas la vuelta de los futbolistas europeos y de cualquier lugar del mundo a los equipos sudamericanos y la fecha de octubre se juega normalmente. Esto cobra mucha fuerza además, lo que hizo Argentina a AFA con Messi. Messi puede venir a jugar el partido contra Ecuador en la bombonera, después veremos porque por lo general no va a la altura, veremos si lo usan o no, pero Scaloni arma la lista ahora y con todos los, entre comillas, europeos. Respecto a la lista de convocados, Lionel Scaloni citó a 30 futbolistas, considerando que los cupos de jugadores convocables aumentó debido a la pandemia, aunque por diversas cuestiones terminaron siendo 28. Respecto a la fallida citación de marzo, Juan Musso, que era el único arquero convocado, no pudo repetir debido a una lesión. Por su parte, Franco Armani y Esteban Andrada sí fueron nominados, más allá de que en la fecha que no fue, los futbolistas de la liga local aún no tenían la citación. A ellos se sumó Emiliano Martínez, quien no estaba en la nómina de marzo. En la defensa no estaban ni Leonardo Valerdi, quien contaba con poca actividad en el Borussia Dortmund, ni Germán Petzela, quien se encontraba con inconvenientes físicos, ni Renzo Sarabia, quien se rompió los ligamentos cruzados en un partido de su club, el Inter de Porto Alegre. Respecto al resto, se sumaban Lucas Martínez Cuarta y Gonzalo Montiel, quienes seguían siendo parte de River y de no ser por la pandemia, habrían formado parte de la convocatoria de jugadores locales en el pasado mes de marzo. También volvía Juan Foyt y Facundo Medina, tuvo su primera citación, siendo uno de los preolímpicos convocados, junto con Nehuén Pérez, quien aún se mantenía más allá de no haber debutado durante aquel entonces. En el mediocampo fueron bajas Roberto Pereira y Giovanni Lochelzo. En este último caso, fue una molestia que sufrió días después de ser anunciado en la lista. Y allí se sumaron Eduardo Salvio y Alejandro Papu Gómez, quienes por primera vez fueron convocados en la era Scaloni. En la delantera no se pudo contar con Sergio Agüero, quien se estaba recuperando de una lesión en el menisco, ni con Nicolás González, quien también estaba tocado físicamente. Los que sí regresaron fueron Giovanni Simeone, quien no había sido convocado en todo 2019, y también Joaquín Correa. Cabe destacar que por cuarta fecha FIFA consecutiva, Ángel Di María no fue convocado. Futbolistas buenos hay, obviamente que Papu Gómez es un buen futbolista, pero no estaba siendo tenido en cuenta, entonces se sorprende. Yo creo que lo de Di María tiene que ver con las cuestiones anteriores que le pasaron, todas las veces que fuese y todo, y fue que se lesionó, y que terminó, por ahí tiene una cuestión psicológica con la selección, qué sé yo. Yo quiero saber por qué no están. Voy a preguntar por qué están, porque los que están tienen méritos. ¿Cuál es la injusticia, Di María? ¿Por qué no están Di María y Ángel Correa? Mirá. Que alguien me lo explique. Di María es uno de los argentinos, pero primero, más diferente que tiene el fútbol argentino. No, hoy es. Es uno de los jugadores más diferentes. Hoy es un jugador que está en un nivel de lo mejor que se le ha visto. Pero pará, porque todos coincidimos, nadie pone en duda la calidad de jugador que es Di María, y que sigue siendo, porque no es que estamos hablando de un jugador que tuvo un pasado bueno y hoy no lo tiene. Pero si algo se le pidió a Scaloni, o creo que en realidad hasta Scaloni buscó desde que es técnico de la selección, es pensar en un equipo, yo creo, mirando... No, pero no por los puntos, pero no por los puntos. Con proyección, decís. Yo te entiendo. Mirando a Catar, mirando a Catar. Tenés que llegar, tenés que llegar, eh. Me hace ruido que pongas en ese lugar a Correa también, eh. Ángel Correa. Correa no está a la altura de Di María. No, de Di María no. No, de la lista. A la altura de Di María. Tampoco es una gran injusticia por Correa, ¿no? Sí, es una gran injusticia. ¿Sabés por qué, Gastón? ¿Sabés por qué no incluís a Correa? Porque además yo le pido a los jugadores argentinos gestos como los que tuvo Ángel Correa. Para mí Di María está en el top 3 de los jugadores argentinos que están en el exterior. Y si no es el 1, será el 2. Y si no, será el 3 en cuanto a rendimiento. Ah, la miércoles que aceleraste, flaco, eh. ¿Vos no hubieras convocado a Di María? Obviamente. Bueno. ¿Cómo voy a resignar a uno de los tres mejores futbolistas argentinos en el exterior? Yo creo que tanto Di María como otros sufrieron la angustia del no ganar, de no ser exitosos, de no salir campeón del mundo y de no salir campeón de la Copa América, de no ganar un título. Y eso lo fue cargando emocionalmente a muchos jugadores. Por eso las lesiones de Di María, por eso la renuncia de Messi. Como el éxito es una enfermedad acá y todo lo que no sea éxito está mal, está prohibido y tienen todos que renunciar y que vengan nuevos, corre el riesgo muchos jugadores de jugar con o angustia o ser apartados injustamente. Para mí tiene que jugar en el seleccionado argentino, pero debe callarse la boca. No tuvo la misma actitud cuando había otros jugadores prohibidos y él se callaba la boca dentro del núcleo. Ahora él sabe que hay un motivo oscuro. Él sabe que algo pasa porque no lo convocan y grita. Lástima que no gritó en aquel momento. La ausencia de Di María no tiene ninguna explicación, futbolísticamente. Es el ancho de bastos. ¿No tiene explicación? ¿No tiene explicación? No, no. La ausencia no tiene explicación. Claro, tiene que estar. Aparentemente puso mala cara a Di María en toda la estadía de la Copa América. Y Scaloni dijo, me pusiste mala cara, no te convoco. Scaloni sabe que cuando él hace un recambio, alguno se dice, bueno, me sacó una mochila de encima, algún jugador histórico me sacó una mochila de encima. Bueno, por fin, ya está, no me convocan más. Pero vos vas a seguir defendiendo a Di María. Yo no puedo creer, esto es el mundo al revés. Pero igualmente... Mirá que yo muchas veces miraba a Estudio Fútbol y no sé, yo veía otra cosa. O yo estoy loco, o yo estoy loco y era el delirante que decía, no, Di María es un jugador de selección. Di María tiene que estar siempre en la selección. Di María es un jugador de élite. Y se me cagaban. No, 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 para, para, para. Di María, Martín, 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 los perdedores. Y ahora escucho esto. Scaloni por ahí descubrió, como muchos creemos, que Di María no es un jugador de selección en este momento. Que fue en el ayer, nunca se destacó demasiado, siempre la selección nunca superó los seis puntos, para mi gusto. Y se le pasó el tiempo a Di María. Y Scaloni ya lo probó. Es mentira lo que dice Di María cuando hay un recambio y otros siguen y yo no, dice Di María. No, vos también seguías. El tema es que no pudiste demostrar nada. Él insiste que tiene el equipo armado, tiene el grupo, tiene el equipo, como si la selección fuese una orquesta. Yo creo que esta selección es buena, ha crecido, es más de lo que esperábamos, teníamos expectativas bajas y las conformó, pero está muy abierto todo para mí. No es para conformarse o para sentirse superado, es decir, ya tengo el equipo armado. Lo importante es pisar ahora. Claro, ahora te queremos ver por los puntos. Eso es verdad. Después de 16 meses, los futbolistas argentinos volvían al predio que la AFA posee en Ezeiza, para prepararse para la doble jornada. El primer escollo era el seleccionado de Ecuador, una selección que no solo tenía a un entrenador que hacía su debut absoluto, sino que también ese entrenador no era el elegido originalmente. En enero de 2020 había sido contratado Jorri Cruyff, hijo del recordado Johan. Pero en julio decidió irse al fútbol chino, sin siquiera dirigir una práctica. En su lugar llegó en agosto Gustavo Alfaro, ex de T de Boca y con un estilo bastante distinto al de Cruyff. A pesar de la fortaleza de la altura de Quito, la tri también ha logrado grandes resultados como visitante, como el 2 a 0 en el Monumental, en otro debut de eliminatorias, pero en 2015. Más allá de todo, las ansias por el debut eran palpables a días del pitazo inicial. Ya venimos nosotros también hace meses acostumbrados a los protocolos, la distancia, tratar de mantener y cumplir las reglas que nos imponen obviamente los doctores. Así que es un poco difícil porque nosotros estamos acostumbrados a estar juntos, a tomar mate y todas esas cosas. Así que por el momento vamos a estar un poquito distanciados. El rival que es Ecuador, Alfaro, una persona que conozco, que le tengo mucho cariño también. Creo que van a venir a hacer su juego. Creo que también Argentina va a ser protagonista totalmente. Así que vamos a tener que salir, buscar el partido, hacer un gran partido porque también ellos no nos van a regalar nada. Nosotros intentamos jugar siempre de la misma manera, sea quien sea el que esté enfrente. Sabemos que es un rival difícil, sabemos que hay inicio de la eliminatoria, sabemos un montón de cosas que son evidentes. Pero bueno, nuestra idea de fútbol es la misma, no sé a quien sea el entrenador que está enfrente o el equipo que está enfrente. Lo tenemos claro e intentaremos plasmarlo en la cancha mañana. En medio de todo esto había una duda y la misma tenía que ver con el arquero. Porque si bien Franco Armani era el titular, Dibu Martínez ganó pista en buena medida gracias a lo demostrado en el Arsenal primero y el Aston Villa después. Sin embargo, el hecho de ser en aquel entonces un desconocido para el gran público, en contrapartida del arquero y referente de River Plate, jugaba en contra del Marplatense, pese a ser parte de la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo. No sé si me la esperaba, pero sí con ilusión la tenía y cuando lo vi la alegría es inmensa. La verdad somos cinco convocados y los cinco vamos a aportar lo mejor para la selección, siempre ser positivos, es un gran grupo de trabajo con Martín y es algo lindo. No vamos a ir ahí y decir a quién ataja o quién es el mejor. La verdad los cinco vamos a aportar y dar lo mejor para la selección. Después hay que le toque atajar, hay que le toque apoyarlo y hacer lo mejor para el equipo. Y siempre vamos a respetar la decisión de los entrenadores. Por eso los cinco dijimos que le vamos a dar para adelante y vamos a ser positivos para el grupo. Ha demostrado tener la personalidad suficiente. Se lesiona a Leno, que es uno de los mejores arqueros del mundo, y agarró el arco de un equipo que venían haciéndole goles por todos lados. ¿No te parece un experimento? Bajó la cortina. ¿Ir con el arco de la selección con él? No, de ninguna manera. Un experimento es el que me va a poner. De Armani, de Andrada. De ninguna manera me parece un experimento. Para mí reúne lo mejor de Armani y de Andrada. Tiene los reflejos de Armani y tiene la… Estamos hablando de un mo. A ver, estamos hablando de un… Es un arquerazo. Yo coincido. Y tiene una capacidad de salida en los centros. Igual es un arco de Boca y de River para salir del equipo. Que por jugar en Boca y en River tenés que… ¿Te parece una cosa? ¿Te garantizas ser titular? No, pero pará. Te da un hándicap que es bancar la presión de un arco que es pesadísimo. Es una verdadera estupidez, una estupidez teniendo a Armani. Andrada primero, primero Andrada. Y Armani ahí pegadito, teniendo esos dos arqueros. ¿Cuál es el tema? ¿Qué va a cambiar Martínez en el funcionamiento del equipo? Le gusta. Que es lo que más importa. Lo que más importa es el funcionamiento del equipo. ¿Por qué extraer un tipo de afuera para decir, mirá cómo los veo, cómo vemos televisión, cómo estamos atentos? Teniendo dos arquerasos acá. Pero esto es una cosa de, verdaderamente, es algo hecho para que nosotros hablemos, nada más. No tiene ningún fundamento. Finalmente, y más allá de haber sido testeado por Scaloni en los entrenamientos, el DT decidió decantarse por el ya aprobado Armani. Más allá de que en la selección no tenía la unanimidad que sí poseía en su club. No obstante, ese no era el final de la historia del Divo con la selección, sino todo lo contrario. Creo que tenemos bastante claro quién va a ser el arquero y esperemos que nos responda. Es una respuesta que es fácil. El que responda se quedará en el arco y eso lo tenemos bien. El 8 de octubre fue un día en que se reportaron poco más de 15.000 casos y casi 500 fallecimientos por COVID. Para sumar así 856.000 y 22.710, respectivamente, en el conteo total. Pero al margen de la situación sanitaria, en una bombonera vacía por el contexto y tras 325 días sin encuentros, los dirigidos por Lionel Scaloni saltaron al campo de juego para enfrentarse a los ecuatorianos, inaugurando oficialmente el camino a Qatar. Tras más de un año, volvía Franco Armani al arco albiceleste. Los regresos riverplatenses continuaron en defensa, con Montiel como 4 y Martínez Cuarta como 2. Por su parte, Otamendi y Tagliafico completaron el fondo. El mediocampo tenía paredes de 5 y Adepol y Acuña en los costados. Por último, el ataque estaba integrado por Messi, Ocampos y Lautaro Martínez. La primera jugada clara fue una media vuelta de Lautaro que pasó cerca del palo izquierdo. Al minuto 10, el delantero del Inter interceptó un pase, se la entregó a un Messi que se sacó encima de la marca y asistió a uno a campos que, si bien eludió a un defensor, fue derribado por Pervis Estupiñán en el área. Por cuarto partido consecutivo, Argentina tenía un penal a favor. Y por tercera vez al hilo, Lionel Messi estuvo para definir desde los 12 pasos. A diferencia de los penales anteriores, que fueron a la derecha del arquero, Messi ejecutó a la izquierda de un Alexander Domínguez que, a pesar de adivinar, no pudo contener el disparo del 10, que significó el 1 a 0. A la media hora, una subida de Tagliafico derivó en un centro que Messi no pudo conectar. Aunque el peligro subsistió, y Ocampos volvió a centrar para Lautaro, pero el defensor ecuatoriano se anticipó y la mandó al córner. Sobre el final de la primera parte, Estupiñán conectó de cabeza y Eric Ferigra quiso corregir, pero no solo que no pudo, sino que además también estaba en posición adelantada. El complemento arrancó con una clarísima Argentina, con Lautaro asistiendo de cabeza a Ocampos, pero su tiro fue mandado al córner por Domínguez. Tras ello, Messi quiso probar de lejos, pero el disparo se desvió en Estupiñán. Luego fue tiempo de cambios. Toto Salvio entró por Acuña, Lucas Saladio por Lautaro, Juan Foyt por Montiel y Nico Domínguez por Ocampos. Aunque esas variantes no pudieron generar algún efecto extra en el encuentro. No fue el partido con la mayor cantidad de chances, e incluso se podría decir que Ecuador impuso su estilo. Pero igual, la Argentina se terminó llevando el triunfo por la mínima para debutar así, con el pie derecho. Era importante empezar ganando porque sabemos lo difícil que son las eliminatorias y sabemos que todos los partidos van a ser así de duros. La verdad que esperábamos a nivel de juego que sea otra cosa, pero es normal, mucho tiempo sin estar juntos, por casi un año que no jugamos del último partido que jugamos. El primer partido de eliminatoria, la ansiedad y todo eso hace que sea complicado. Y como dije al principio, lo importante es que se ganó y ahora hay que trabajar para seguir creciendo como lo venimos haciendo con este grupo desde que jugamos la Copa América de Brasil. Somos conscientes que no hicimos el partido que preparábamos, que pensábamos. Teníamos un rival enfrente que se cerró muy bien, que nos venía a presionar muy alto, que corría mucho y eso nos complicó, nos impidió hacer el partido que queríamos. Creo que el error nuestro fue querer jugar al ritmo de ellos y no a nuestro ritmo y cuidar un poco más la pelota. Las condiciones del partido no eran fáciles, sobre todo sin público, una cancha rápida, un equipo rival que venía a presionar y las dificultades de no haber estado juntos durante tanto tiempo hacían el partido bastante difícil. Había que sacarlo adelante de alguna manera. Creo que el equipo hay cosas para destacar, hay cosas para mejorar. Como así tiene que ser, mejorar partido tras partido, pero me quedo con un montón de cosas buenas que dio el equipo, que es la solidez, el sacrificio, las ganas de que no te gane un gol. Eso es importante y para lo otro tendremos tiempo de trabajar. Ya tenemos unos días ahora y lo importante era sacar el resultado adelante. Haciendo hincapié en el hecho de que no pudo imponerse ante un Ecuador que pudo concretar su estrategia defensiva, el balance que dejó el primer partido en la prensa terminó siendo, en líneas generales, con gusto a poco. Y hoy sentí que los jugadores de la selección se sintieron Ansufati. No sentían la necesidad, chupa lo que quieras, de otra generación camarillera que tenía a todo alrededor Messi que recibían la pelota y se la tenían que dar. Hoy no se extrañó Di María, hoy no se extrañó Macherano. No, 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 no. Bueno, ¿qué diferencia, qué diferencia, qué diferencia marcaron sin darse la Messi? ¿Qué desequilibrio generaron? Claro, ninguna. Ninguna. Justamente, justamente... Argentina tuvo tenencia de pelotas sin profundidad. A ver, Diego, dale Juárez. Justamente hoy, por lo que se vio en la cancha, fue cuando más se notó la ausencia de Di María. Hoy debe haber sido uno de los partidos que más se notó la ausencia de Di María. Porque no tuviste desequilibrio por ningún lado. No tuviste desequilibrio por ningún lado. No, no se entendió la posición. Igualmente, con el sistema planteado hoy frente a Ecuador, Di María también hubiera fracasado. Lo mejor de Argentina se vio lo mejor. Lo único fue cuando bajaba Messi un poquito y ahí enganchaba, enlazaba un poquito y le daba un poquito de aceleración a la jugada. Nada más. Y jugaron los dos a la misma altura, tanto Depol como Paredes. A la misma altura. Entonces eso te complica. Exactamente. No, no, no. Yo vi el partido... Perfecto lo que dice Juan. Argentina va a construir un partido de a poquito, que no iba a tener demasiada circulación de pelota con el equipo que tenía, que no iba a tener demasiado vuelo, que armó el equipo para no sufrir las presuntas contra de Ecuador, con Acuña para balancear y por ahí lo ganaba así con poquito. Tuvo unas 3G. Exigirle funcionamiento a un equipo que después de un año se entrenó dos veces y tiene que enfrentar a un rival casi de forma improvisada, es difícil pedir funcionamiento. Lo que hay que pedir ya es que es, ojo, vos tenés que tener... Cuando no podés trabajar tenés que tener vuelo. Es que no fue el grupo de la familia. Esto, esto y esto. Y yo creo que todavía falta. Yo vi una cantidad de imprecisiones, yo no vi los laterales subidos, yo no vi ningún entendimiento entre dos jugadores que cada vez pienso que es más una testarudez del entrenador que probablemente en algún momento, consiguiendo el funcionamiento, logre vencer esta batalla con respecto a mi criterio. Pero para mí hoy Depol juega de un asistente de un 5 que está tratando de encontrarse como el 5 del seleccionado. Hubo un partido triste. Me pareció un partido triste que además me parece que no merece análisis de la manera en que se quiere analizar el partido. Un equipo que evidentemente sintió la sensación de que estaba desconectado después de 11 meses sin jugar y no produjo situaciones. Lo peor que le pasó fue la imprecisión. No tomaron decisiones, frenaban y tocaban para atrás para que su compañero tome la decisión. Eso es un temor que a mí me da temor justamente. Que ojalá lo corrijan. Pero me da la sensación de que jugando de esta forma los jugadores se van sacando de afirmando. Y eso es bravo. Porque ellos se tienen que afirmar en estos momentos. Ustedes pretenden que la selección argentina en el primer partido en un estadio sin gente, desabrido, no había nada. La verdad era... Que jueguen el partido más importante de las eliminatorias, que la rompan. Cuidado. Ustedes, la verdad, ¿saben qué me puso contento a mí? Que el equipo argentino, aún sin jugar bien, ganó. Ahora tocaba dar vuelta a la página y pensar en Bolivia. Un seleccionado que se estrenó frente a Brasil en Sao Paulo y sufrió una contundente goleada por 5 a 0. Pero pese a que la actualidad boliviana hacía pensar en un rival débil en el llano, la cosa cambiaba cuando tocaba jugar en el Hernando Siles, la fortaleza boliviana en La Paz, la cual se encuentra a 3.625 metros sobre el nivel del mar. Si bien había pasado un tiempo, los primeros recuerdos de Bolivia contra Argentina que uno piensa son los incidentes de 1997 y el 1 a 6 en 2019. Solo hubo 3 triunfos en el altiplano, un 2 a 1 en 1965, el 1 a 0 de la selección fantasma de 1973 y otro 2 a 1, pero en 2005 y con un protagonista que volvería a decir presente aunque en otro rol, porque Leonel Scaloni estuvo en aquel once inicial que expuso José Pekerman, el cual, al igual que en 1973, también era un equipo alternativo. En este caso, no obstante, el equipo a listar para esta segunda fecha iba a ser prácticamente el mismo del debut y a pesar del fantasma de la altura, había optimismo en conseguir el triunfo. En cuanto al plan de partido, es intentar tener la pelota y cuando pueda el equipo ser punzante, sobre todo cuando ellos están atacando, bueno, intentar que si hay un robo sea un ataque rápido, con toda la dificultad que tiene ese ataque rápido, porque tiene que ser muy preciso y bueno, el plan lo tenemos, esperemos que salga bien y sobre todo hacer un buen partido. La realidad acá, que la dificultad es máxima, es jugar con una selección que acá es muy difícil y bueno, esperemos llevarlo a cabo. La capital boliviana recibió el martes 13 de octubre a los dueños de casa y a los argentinos, quienes solamente hicieron un cambio. El arquero, los cuatro defensores y los tres lanteros seguían siendo los mismos respecto a lo ocurrido el jueves anterior en La Boca. Pero en el mediocampo, quien acompañaba a los habituales Paredes y Epol era Ezequiel Palacios, quien ingresó por Acuña. La primera parabolía fue con un cabezazo de Marcelo Moreno Martins, quien no pudo convertir pese a la salida en falso de Armani. Luego, los de Escaloni respondieron con un clásico, el tiro de media distancia de Paredes, en este caso por duplicado, y en ambas ocasiones se fueron cerca del palo derecho de Carlos Lampe. Hablando de recursos reiterados, los locales probaron con otro centro Martins, pero el cabezazo quedó corto, aunque la tercera terminó siendo la vencida. El histórico atacante boliviano, tras un centro de Alejandro Chumacero, acertó un preciso testazo que dejó sin respuesta a Armani, para convertir por cuarta vez consecutiva frente al albiceleste en condición de local. No era una buena señal, Maxime se le considera el hecho de jugar en La Paz como un trauma para los argentinos. Messi se sumó al club de los que prueban de lejos, pero su disparo rebotó en la defensa rival. A diferencia de lo sucedido con Martins, el tercer intento de Paredes tampoco pudo ser al estrellarse en uno de los caños del arco defendido por Lampe. Taleafico quiso asistir para el 10, pero José María Carrasco se interpuso. Cuando todo parecía encabinarse a un entretiempo con ventaja mínima para los bolivianos, un tiro libre rápido jugado por Depol hacia Palacios derivó en una asistencia para Lautaro que, si bien no pudo entregársela a Ocampos, sí pudo interponerse cuando Carrasco quiso despejar y ese rebote terminó colándose en el arco. Una forma extraña de convertir, pero sirvió para cortar la racha de cinco encuentros sin goles, ya que no anotaba desde el hat-trick ante México. La atropellada del bendito tren hizo que Scaloni se salga del protocolo, no solamente en la distancia social, y corra hacia Lautaro para abrazarlo. Sin dudas, el mejor momento para espantar cualquier tipo de fantasma. De entrada en el complemento, Montiel se entró buscando a Lautaro, pero Carrasco volvió a interceptar para aguar la chance argentina. A diferencia de la parte inicial, no hubo tantas posibilidades. Mientras tanto, Scaloni recurrió a Joaquín Correa, y ingresó por Ocampos, y más tarde a Nicolás Domínguez y Guido Rodríguez, quienes entraron por Depol y Paredes, respectivamente. Pero la modorra que reinaba en la segunda mitad, empezó a sacudirse con una gran existencia de Messi Lautaro, cuya definición fue atajada por Lampe. Y en el minuto 79, Bruno Miranda no pudo controlar del todo bien el despeje del arquero local. Messi robó, tras ello se la entregó a Lautaro, quien, al verse marcado, sirvió para un Joaquín Correa, quien, de primera y de zurda, dejó sin respuestas al lugar de valla. En los minutos finales, se produjo el debut de Facundo Medina, quien ingresó por Martínez, quizá la figura de la tarde paseña. Y después de ello, no ocurrió nada más. Argentina volvió a ganar en la capital boliviana tras 15 años, y nuevamente Lionel Scaloni fue parte de la historia. Aunque ahora, del otro lado de la línea de Cal. No te vamos a negar que es difícil jugar acá. Cambia muchísimo de jugar en el llano, pero creo que este equipo, este equipo joven, este equipo nuevo, este tipo de jugadores con experiencia, como Leo, como Nico, que hoy se mataron. La verdad que, es parte de ellos, no es parte de ellos, porque, si lo veías a Dios saltar a cabecear, correr, presionar. Se hablaron muchas cosas antes, pero nosotros estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, que es ganar, y dejar Argentina no va a salir. Pensé en pegarle de primera, porque, porque bueno, sabía que él, que es muy difícil para los arqueros este campo y esta pelota, así que, así que traté de pegarle de primera, y gracias a Dios entró. Sacando 15 minutos iniciales, que, que creo que, casi siempre pasa lo mismo cuando venimos a jugar acá. El resto, creo que fuimos, un equipo que dominó, por lo menos sabía muy bien a lo que estaba jugando, y bueno, hemos cumplido el trámite del partido, que era un poco aguantar sus, sus ataques, sobre todo, los primeros minutos, y tuvimos, bueno, la, la fortuna, si quiere llamar por algo, de empatar antes de terminar el primer tiempo, y eso nos dio muchísimas ganas de empezar y salir a ganar el segundo tiempo. Las sensaciones del periodismo mainstream fueron en general mejores respecto al estreno, máxime considerando el logro que significó ganar en la altura. Es como que la selección está en el banquillo de los acusados, dale, dale, gana, y si no gana, te mato, y si ganas, me fijo, pero como que todo el tiempo estamos lejos de ver como en otras selecciones que son casi siempre puro elogios acá, es como que, dale, 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 y no creo que tenga tanto como para reclamar esa situación. Y hoy, en un lugar hostil históricamente para la selección, solamente creo que tiene, este es el cuarto triunfo en todas las selecciones que fueron a jugar allí, son muy pocas, muy pocos triunfos, ganó bien, muy bien, pudo haber hecho algún gol más, y tiene 6 de 6, que no es poco para arrancar las eliminatorias para tener mucha tranquilidad. Si Messi no puede ocupar todas las posiciones, es bueno que haya ya un triángulo de un lado, ¿por qué? Porque hoy tuvo más participación Montiel, del otro lado, que la otra vez, no tuvo porque estaba muy atorado, lo mismo que Tagliafico, Tagliafico el otro día no tuvo tanta participación como tuvieron hoy, eso genera que el equipo sí estuvo más adelante, pero que ya hay sociedades, lo bueno de esto es tener sociedades, saber dónde descansar, Tagliafico, y van 10 minutos y no paraba de pasar, nosotros decimos ¿cómo corrió? Yo creo que Tagliafico no se cansó hoy. Sí, sí. Mirá la sensación que es el socio perfecto Palacio, porque es el socio para defender, como bien marcó Hugo, para defender lo tenés siempre al lado y es el socio para atacar, como llegó en la jugada que vimos recién en el gol de Lautaro, o el pase, o el pase, o sea, es el socio de todos Palacio, hace rato que la selección no tiene un jugador así que articule defensa y ataque con tanta facilidad, es un jugador moderno. La verdad, el equipo argentino ganó un partido chivísimo, dificilísimo, no jugó contra Alemania, no jugó contra Bolivia en altura donde cuesta un montón ganar, fíjense, ganó en La Paz después de 15 años, ¿es para tocar bocina? No, ¿es para ir a lo belisco? No, ¿es para alusionarse? La verdad, hay que trabajar, hay que seguir, pero por lo menos es para entender que hay esperanza, porque hay buenos futbolistas y sobre todo, sobre todo, hay confianza en el entrenador. Después de enfrentarse al incómodo de Ecuador y a la altura boliviana, la Argentina se convirtió en uno de los equipos con 100% de efectividad junto con Brasil. Aunque parezca mentira, los dirigidos por Lionel Scaloni ya habían jugado la mitad de los partidos programados para el 2020. Los dos encuentros restantes de ese año tan especial iban a ser en noviembre y era una muy buena posibilidad para seguir en lo más alto ya sin temerle a la altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!